Música Socorro Tarango Sandoval Nació en Delicia, Chihuahua. Es hijo de los señores Socorro Tarango Sigala y de la señora María de la Luz Sandoval Chaparro. Sus hermanos Juan y Víctor, ambos ex profesores de la Escuela Secundaria Técnica Número 34. Socorro Tarango Sandoval contrajo matrimonio con la señora Yolanda Valentina Alvarado Prieto y tuvieron tres hijas, Carla, Nadia Karina y Diana Corina. Terminó su carrera profesional en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Chihuahua como ingeniero agrónomo fitotecnista. Fue trabajador agrícola por varios años, paletero y vendedor de fruta como su padre, bolero, alpura y asesor agrícola por varios años. Actualmente es maestro de la Escuela Secundaria Técnica Número 34, licenciado Benito Juárez García en Imuris. Inició en esta escuela el 16 de noviembre de 1994 como profesor de ganadería. Le tocó dar las clases de biología, matemáticas, ecología, entre otras. Actualmente imparte la materia de Ciencias II con énfasis en física. Proveniente de una familia de escasos recursos, fue necesario trabajar en las vacaciones y algunos fines de semana para poder solventar los gastos necesarios en el estudio y personales. Le tocó participar activamente en la Liga Municipal de Fútbol de Imuris durante ocho años, en los equipos como Magisterio, Águilas, Campo Carretero, entre otros. Se siente satisfecho con su trabajo, muy orgulloso de ser parte de la vida educativa de muchos ciudadanos de Imuris, y a la vez muy agradecido por la aceptación que le han dado al compartir con ellos esta hermosa labor a lo largo de estos 26 años como docente. Socorro Tarango Sandoval ¡Imuris, eres tú! ¡Suscríbete al canal!